Hola amigos de Youtube y les mostraré los 6 árboles más peligrosos del mundo que no te podrás acercar a ellos si no podrías sufrir consecuencias terribles. Número 1. Manzanillo. Está considerado el árbol más tóxico del mundo, de hecho su segundo nombre es manzanilla de la muerte. Este árbol posee una apariencia de manzano pero en esta ocasión es también un peligro mortal. Aunque en España no es muy común porque solo prefiere zonas costeras como las del mar Caribe, donde se aconseja a los turistas que no coman cualquier fruto de cualquier árbol porque si dan con el fruto del manzanillo o árbol de la muerte, las consecuencias pueden ser mortales. El fruto de este árbol también se parece a la manzana pero más pequeño, y atrae por su agradable aroma, lo que es aún más peligroso. Su ingesta provoca quemaduras en todo el sistema digestivo llegando a causar la muerte. También puede ser arriesgado acercarse a él porque su tronco produce una especie de salvia que también provoca quemaduras graves al tocarlo. El contacto con los ojos puede provocar hasta ceguera. Mucho cuidado con él, se extiende por las costas desde México hasta Colombia. Número 2. Adeliza. Es una planta arbustiva o árbol pequeño floreado cuyas flores, hojas, tallos, ramas, corteza y semillas son venenosas. Todas sus partes lo son, por tanto y hay que extremas muchísimo las precauciones. Es muy peculiar y contradictorio el hecho de que se trate de una especie tóxica y con propiedades medicinales contra la sarna, por ejemplo, al mismo tiempo. Pero, puesto que es muy venenosa, está totalmente desaconsejada para uso particular porque provoca acciones muy fuertes sobre el corazón en dosis pequeñas. Por esta razón, su uso debe estar sujeto a control médico. Dada su toxicidad, en España está prohibida la venta de esta planta con fines farmacológicos. Número 3. Lluvia de oro. Es un árbol pequeño de hasta 7 metros de altura familia de las leguminosas muy usado como especie ornamental. En su caso, el tóxico alcaloide citisina se encuentra en sus flores y hojas, que por tanto son venenosas si se consumen. Si se quiere plantar, hay que alejarlo de los niños y de las mascotas, así podríamos disfrutar de sus bellas flores amarillas. Es uno de los arbustos más tóxicos de Europa. Número 4. Ricino. El ricino es un veneno muy potente, muy común de ver en series o películas de crímenes. En el caso de este arbusto, el peligro está en las semillas, que son muy tóxicas debido a una albúmina llamada ricina. Basta la ingestión de unas pocas, masticadas o tragadas, para ocasionar un cuadro de intensa gastroenteritis con deshidratación. Puede dañar gravemente el hígado y el riñón e incluso producir la muerte. Es una de las toxinas biológicas más potentes que se conocen. Aún así, la ricina puede eliminarse mediante un proceso de calentamiento específico, usado por ejemplo para fabricar el famoso aceite de ricino, tan apreciado en pintura y bricolaje. Número 5. Tejo. Un arbolillo de copa piramidal muy común también en España. En el tejo, todas las partes, excepto la envoltura roja que rodea el fruto, son venenosas. Las hojas, las ramas y la madera contienen un alcaloide muy tóxico llamado taxina que provoca convulsiones, hipotensión y finalmente la muerte. Se ha llegado a usar como abortivo, aunque hoy ya no se usa por el grave peligro de envenenamiento. Número 6. El perejil gigante. La teoría más popular es que las plantas desarrollaron las toxinas como mecanismo de defensa. El perejil gigante puede causar una irritación extrema en la piel. Fuente de la imagen, Nigel Catlin Alamig Pie de foto, el perejil gigante puede causar una irritación extrema en la piel. Algunas especies tienen componentes tóxicos para combatir las plagas de insectos pero también pueden ser perjudiciales para animales grandes. En algunos casos, los químicos de ciertas plantas entran en contacto con la piel humana y después reaccionan ante la luz del sol, produciendo quemaduras. Se debe a un fenómeno llamado fototoxicidad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el perejil gigante, Heracleum mantegasianum. Quizá es la que tiene la peor reputación, pero otras especies más conocidas, como la planta de la zanahoria o el apio también pueden provocar ampollas. Y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy, si te gustó este vídeo, suscríbete a este canal, así me apoyarías mucho, a seguir subiendo vídeos. Adiós. Adiós.